Entre deseos perdidos Despierta la puerta que te lleva a gritar Suena los bichitos que hoy te puedan molestar Que en la vida, lo manda lo que tú puedas soñar Y que en la vida, lo manda lo que tú puedas soñar Que en la vida, lo manda lo que tú puedas soñar Que en la vida, lo manda lo que tú puedas soñar Porque si inviertas, que no me miras, que no me sada, aprendes que ahoga la vida, si tente Y muévete, 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 se te quema la mente Y muévete, 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 se te quema la mente Y no te quema, y no te quema Mira que si te quita esa fina, te quema, no es culpa clina, te desanima Mira tu riesgo, no se condenció, mira el día de yo, me enteré un papel con sinceridad, la boca ocurrió Como Manuel, que no se arriba la pared, seducíanlica a él Manuel, que se arriba la pared, que te va llenar de cara Manuel, que se arriba la pared, que te va llenar de cara Manuel, que se arriba la pared, que te va llenar de cara Cuida con quien te llenara de cara toda la pared La 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 Aplausos Lo que tú puedas soñar ¡Bravo! 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 ¡Molto bene!